Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo por aquí? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué te gusta Dosti? Es un auténtico placer estar aquí, me encanta. Me encanta, ¿no? Eres realmente una leyenda aquí en Donostino de la coctelería. El Dickens es una coctelería que lleva más de 30 años... ...aguantando a los vaivenes de la coctelería aquí en San Sebastián. O sea, has vivido de todo, ¿no? De todo. San Sebastián es una ciudad encantadora... ...y tenemos la gran suerte que podemos hacer investigación... ...y podemos vender el producto para poder seguir sobreviviendo... ...que es muy importante. ¿Y cómo has vivido también los cambios de la coctelería en estos tiempos? Porque eres uno de los únicos que también puede hablar de ello. Pues sí, la coctelería es una cosa que no es tan fácil... ...es una alquimia, es una de las partes que hay que, digamos, investigar mucho... ...y ahí está el éxito. El éxito está en el esfuerzo, no en la fantasía... ...lo que es la necesidad de saber los clientes que te demandan. Y mucho trabajo, y realmente me quitó el sombrero para antiguo. No, muchas gracias. ¿Y qué me recomiendas ahora para beber bien en pancer? A recomendar un cóctel que ya, digamos, el cóctel este ya está inventado... ...pero nosotros siempre mejoramos las cosas con las técnicas... ...y todos los productos que nos mandan. Hay dos cócteles que hay en Francia, que hay uno Kir y otro Kir Roya... ...sí, correcto. ...nosotros hemos hecho uno más fresco, utilizando más fruta. Vale. Utilizamos la fruta, entonces te vamos, vamos a pasar, te lo voy a hacer... ...y te lo voy a presentar, a ver si te gusta. Bueno, vamos a hacer un Kir Roya, pero moderno, con otras cosas diferentes... ...con otros productos diferentes... ...y lo que queremos hacer es poner una copa, un poco de fantasía... ...esta es una copa flauta, esta es una copa campana y otra copa de vino francés. Entonces vamos a hacer esta, que está más estilizada... ...entonces vamos a estabilizar para ponerle los productos que estén siempre fríos. El hielo es importante, que es el que conserva totalmente los productos... ...y hace que se estabilice. Entonces aquí pondremos ya el hielo, le vamos a hacer dos twists... ...que esto antes no lo llevaba, le vamos a perfumar, este con naranja... ...y otro con limón, y esto echamos el aceite y el aroma. Entonces ya buscamos una fantasía, luego le vamos a poner una cereza en el fondo... ...vamos a poner otra ahí, a ver si la ponemos... ...a poder ser que esté así lavada la cereza para que no tenga demasiado azúcar. Luego vamos a poner en la copelera, que vamos a hacer con arándanos, tenemos aquí arándanos naturales... ...le echaremos un dedo, como ha dicho nuestro amigo, mi colega... ...lo dejaremos aquí, la ponemos la copelera y luego aquí el champán o el cava... ...estaba muy frío, pondremos lo primero, pues se llama, este copelero es invertido... ...invertido quiere decir que primero se invierte el carbónico y luego los demás productos. Entonces echaremos a la medida, estabilizaremos el carbónico con el hielo... ...perfumando con la naranja y el limón... ...así aproximadamente, abrimos la copelera ahora otra vez... ...y le daremos el monir, un sirope de naranja muy afrutada, es densa... ...y tenemos una gota, así, un chorrito... ...y eso es lo que luego después vamos a batir fuertemente con la copelera... ...para hacer una fermentación por roce y frío... ...en la cóctelera hay dos fermentaciones... ...una por calor, que se hace al irlandés para fermentar... ...y otra el frío, por volviento... ...le daremos fuertemente... ...esto es importante mover la cóctelera bien... ...para que los productos vayan rozando, no se parta el hielo y encima se quede frío... ...al estar el hielo tan frío como el cóctel... ...nunca el carbónico se escapará, si no se escaparía... ...entonces es muy suave, muy suave, muy suave... ...y ves como va bajando... ...el producto por densidad... ...y va subiendo... ...el cabal chantán por la otra... ...esta es una de las partes más importantes... ...que tenemos una medida... ...así que quede exacta... ...y esto no hace falta tocarlo porque es muy flotante... ...ya se queda al 100% totalmente... ...ahora como fantasía... ...le vamos a hacer un perfume... ...este perfume se lo ponemos arriba, lo ponemos así... ...y lo tiraremos... ...para que arriba quede flotando... ...para perfumar la copa... ...las aromas... ...eso... ...y no se... ...y no se... ...y no... ...no huela al alcohol... ...luego como fantasía más tarde... ...pues una brocheta... ...que siempre queda vestido... ...eh... ...este aquí un rollo fácil de hacer... ...bueno, bonito y poquito alcohol... ...que eso es importante... ...muchas gracias... ...es un agriduce... ...es un agriduce... ...porque los arándanos están... ...los arándanos naturales... ...eso también le da un toque muy personal... ...muy casero... ...luego la naranja... ...eh... ...le da mucha vida... ...porque es un concentrado... ...y al hacer que el cóctel... ...se fermente... ...queda muy líquido... ...y por eso es flotante... ...si no este producto... ...se bajaría abajo... ...pero con el gas... ...esto lo hace que se levante... ...y se quede al 100%... ...es un contento... ...que te abre mucho el apetito... ...porque no es muy dulce... ...sino que tiene un agriduce... ...no es dañino para el estómago... ...los jugo gástricos... ...te van saliendo... ...y te saliva muchísimo... ...para que tengas jugo gástrico... ...y hagas una buena digestión... ...pues muchísimas gracias... ...por toda esta explicación Joaquín... ...y por habernos acogido aquí... ...en tu casa... ...de 30 años... ...invitaré a mucha gente a venir aquí... ...porque me encanta... ...porque te pienso... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego...